Estamos con la poderosa tormenta invernal que continúa su avance hacia la costa este del país y que en su curso está dejando carreteras bloqueadas por los acumulados de nieve, cancelación de cientos de vuelos, cortes de electricidad y suspensión de las clases en las escuelas. Desde Chicago, una de las ciudades más golpeadas por el temporal y donde las temperaturas se han desplomado, David Palomino nos tiene más información. La costa este de Estados Unidos está bajo advertencia de tormenta invernal. Más de 80 millones de personas desde el estado de Mississippi hasta Maine, pasando por Georgia y Alabama, se preparan para condiciones de tiempo severo. Tengan mucho cuidado, advierte a los residentes. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo también que la tormenta que se avecina puede provocar daños al sistema eléctrico. En Carolina del Norte, las autoridades están bajo alerta. El gobernador Roy Cooper le pide a los residentes que no salgan de sus casas a menos que sea una emergencia. Muchos tratan de comprar provisiones, pero la falta de trabajadores en la cadena de suministros sigue causando problemas y en varios supermercados hay escasez de productos básicos. Y es que de acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Meteorología, podría haber acumulación de nieve en varias ciudades, lluvias, temperaturas por debajo del punto de congelación y vientos por encima de las 60 millas por hora. Un sistema que ya ha afectado el tránsito para cientos de conductores en Georgia. Ante la posibilidad de cortes de electricidad, muchos se preparan con linternas y madera para fogatas. Los equipos de reparación están listos para responder a la emergencia. En el aeropuerto internacional Douglas de Charlotte, miles de vuelos han sido cancelados. Mientras tanto en Chicago, para sorpresa de muchos, las condiciones son favorables. Es impredecible, el clima aquí es impredecible. Ahorita está bien, si miras el sol, en la mañana estaba bien frío. En las áreas bajo alerta por tiempo severo, las autoridades recomiendan a los residentes que tengan sus vehículos con suficiente gasolina en caso de evacuación. En Chicago, a pesar del frío, hace un día bastante soleado, pero como medida preventiva, las autoridades tienen listos 200 camiones para limpiar nieve y esparcir sal en caso que el sistema que azota la costa este llegue al área de Illinois. En Chicago, David Palomino, Univisión.